de profesionales en ciencias biológicas y ambientales de Jalisco, Asociación Civil. El día de hoy nos complacemos en darle la bienvenida al doctor Luis Ignacio Íñiguez Dávalos y en el día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada El estudio de la fauna silvestre para la conservación y el manejo de la biodiversidad. El doctor Luis Ignacio Íñiguez Dávalos es profesor del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, donde se desempeña como profesor investigador titular C del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Voy a permitirme pedirle al maestro Oscar Baez Montes, quien es el secretario del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas e Ambientales, que nos haga favor de presentarles a nuestro auditorio una reseña del amplio desempeño profesional y experiencia académica del doctor Luis Ignacio Íñiguez Dávalos. Maestro Oscar, si es tan amable. Muchas gracias Andrés y muchas gracias al doctor Luis Ignacio Íñiguez por haber aceptado la invitación de compartir esta conferencia con nosotros el día de hoy. El doctor Luis Ignacio Íñiguez es, como comentó el maestro Andrés, profesor investigador titular C en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales y MEGBIO del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Él esólogo especialista en ecología de mamíferos y en ecología, conservación y manejo de fauna silvestre, miembro del Sistema Nacional de Investigadores prácticamente desde 2007 hasta la fecha. Es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 37 años de experiencia en investigación en el campo de la zoología, principalmente con la ecología de mamíferos. Él inició y ha estado a cargo de la colección de vertebrados del Instituto de Manantlán, aportando al inventario de la biodiversidad faunística de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y la región costa sur de Jalisco. No solamente para mamíferos, sino también para reptiles, anfibios y peces. En el campo de la ecología de mamíferos, gran parte de su trabajo se centra en murciélagos, aunque también ha trabajado con proyectos con roedores, venados, carnívoros y tlacuaches en una gran variedad de temas que van desde la estructura de las comunidades, patrones de actividades, aspectos reproductivos, hábitos alimentarios, así como estimación y dinámica de poblaciones, entre los que destacan las interacciones planta-animal y bioacústica. Asimismo, también otros campos de interés en los que se ha desarrollado son la biogeografía y la aplicación de sistemas de información geográfica al manejo de recursos naturales y las áreas naturales protegidas. Estuvo cuatro años a cargo del Sistema Integrado de Información Regional, ha publicado tres libros como coautor, 40 artículos arbitrados, 29 capítulos de libro, y ha dirigido múltiples tesis de licenciatura de maestría y de doctorado. Imparte también diversas materias en la carrera de ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, la maestría en ciencias en manejo de recursos naturales y el doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas bemarena, incluyendo biogeografía, filosofía y métodos de la ciencia, métodos de investigación, manejo de fauna silvestre y biología animal. Ha sido coordinador de la maestría en ciencias en manejo de recursos naturales, jefe de laboratorio de zoología del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, coordinador de investigación y coordinador de servicios académicos del Centro Universitario de la Costa Sur, así como miembro del Consejo General Universitario y del Consejo de Centro del CUC Sur también, así como del Consejo Divisional de la División de Desarrollo Regional. Es miembro de la Red Mexicana de Investigación de Ecología de Largo Plazo, la Red Temática de Conacyt en Áreas Naturales Protegidas y la Red Sonosot para realizar estudios de bioacústica. Es miembro de la Asociación Mexicana de Mastosología desde 1987, de la cual fue presidente de 2010 a 2012, miembro también de la American Society of Mammology, la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y de Biólogos Colegiados de Jalisco. Es miembro fundador de varias de estas redes y de asociación y de estas asociaciones y es un gusto con nosotros tenerlos el día de hoy, doctor Luis Ignacio. Así mismo, pues a todos los que nos acompañan aquí vía Zoom, les comentamos mantener sus micrófonos cerrados durante toda la ponencia. Estos se abrirán en el periodo de preguntas y respuestas, para cual les solicitamos levantar su mano si tienen alguna pregunta o la pueden también hacer llegar en el chat. Esta conferencia también se está transmitiendo en nuestra página oficial del COBIAMHAL en Facebook y también será colocada en nuestro canal de YouTube. Agradecemos, pues, a todos los asistentes registrarse en el link que aparecerá en el chat en vivo para el envío de su constancia. Este registro, pues, estará abierto únicamente durante la sesión en vivo para todos aquellos que nos sigan en esta transmisión. A las personas que se encuentran en redes sociales, les agradecemos, nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. Y, pues, sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Luis Ignacio Iñiguez Dávalo. Muchas gracias, doctor. No, pues, gracias a ustedes por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Pues, el día de hoy, pues, obviamente yo lo que quiero platicarles es acerca de lo que he estado trabajando durante todos estos años y, pues, algunas de las cosas que he aprendido en el trayecto, ¿no? Básicamente, pues, algunas reflexiones sobre el estudio de la fauna silvestre y su aplicación en la conservación y manejo de la biodiversidad. Cuando pensamos en biodiversidad, principalmente, siempre pensamos en conservar los bosques y, bueno, obviamente los árboles y todo lo que ello implica. Ah, caray, no está cambiando la diapositiva. No sé si la están viendo. Ahora sí, ya está cambiando. Ya, ya está cambiando. Muy bien. Entonces, bueno, pero resulta que el bosque, pues, es más que árboles, ¿no? Y dentro de los componentes, que son varios, son diversos, de los recursos naturales que se encuentran en nuestras áreas naturales, pues, la fauna es uno de los más interesantes y tal vez de los más relevantes por una serie de razones que luego iremos mencionando. ¿Por qué tendríamos que estar conservando la diversidad faunística? ¿Por qué no se debe de importar a nosotros, como profesionales y como profesionistas especializados en los recursos naturales, la conservación de este componente? Bueno, entre otras razones, primero que nada, porque tenemos una responsabilidad ética. Es decir, las especies ya estaban ahí cuando nosotros llegamos, cuando los humanos llegamos a este planeta y tienen todo el derecho, igual que nosotros, de existir, ¿no? Entonces, no tenemos ningún derecho a destruir a estas especies o a sus hábitats y afectarlos. Entonces, lo primero es que debemos tener esta responsabilidad ética. Pero hay más que eso. Están, por ejemplo, los aspectos culturales, tantos aspectos que tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios. Está el caso, por ejemplo, de los birraicas, los raramuris, los seris, todas las tribus y civilizaciones originarias que tenían dentro de su propia concepción pues la visión de tener integrados a los animales como parte de tanto de sus deidades como también de su conjunto de creencias. Pero más que eso, también tenemos pues una cierta identidad nacional que la fauna silvestre nos da. Y para ejemplo, tenemos nuestro escuro nacional en el cual tenemos al menos dos especies animales. En realidad serían tres. Este, que sería el águila, este sería la serpiente de cascabel. Y se supone que el glifo que está en la parte inferior del nopal representaría una tortuga también. Más tenemos a los nopales, a las hojas de laurel y a las hojas de encino. Entonces, como ven, pues tenemos una serie de aspectos de la diversidad biológica de nuestro país representados ahí y que nos dan unidad a todos los mexicanos como parte de este país, de esta nación. Si nos vamos a aspectos más prácticos, bueno, tenemos el mantenimiento de procesos ecológicos como podría ser el caso de la polinización en el caso de muchas especies de insectos, los colibris y otras aves, los murciélagos también en cuanto a la polinización, pero también tenemos especies que son dispersoras de semillas, especies que son depredadoras de plantas y que van modificando la estructura de la vegetación al mismo tiempo que están desarrollando sus actividades ecológicas. Otro aspecto importante es que tenemos interacciones de eso entre la sociedad y la naturaleza, es decir, entre los seres humanos y las plantas y los animales. Entre ellos, por ejemplo, tenemos entre una interacción positiva que sería la producción de frutos de pitaya, que en esta región es una producción muy destacada, y que se debe fundamentalmente a los murciélagos. Tenemos interacciones que también son negativas en algunos casos, como es el caso de las carreteras, donde hay una alta mortalidad de especies que atraviesan la carretera, pues es una interacción que es negativa para la fauna silvestre, pero también tenemos otro tipo de interacciones que son negativas para la sociedad. ¿Cómo podría ser la presencia de plagas o de especies dispersoras de enfermedades zoonóticas? Entonces, tenemos interacciones positivas, interacciones negativas para la fauna e interacciones negativas para la sociedad. Y también tenemos, bueno, el uso directo de la fauna. La observación de fauna, por ejemplo, en particular de las aves, es una de las industrias turísticas o ecoturísticas que más de rama económica deja en países como Estados Unidos, pero también en México, y que está muy asociada, por ejemplo, también a las áreas naturales protegidas. Y quiero resaltar aquí el asunto de la importancia que tienen las áreas naturales protegidas para no solo la conservación de la diversidad biológica, sino también para el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solamente aproximadamente entre el 12 y el 13% de nuestro territorio nacional son áreas protegidas. ¿Qué pasa con el restante 88%? Bueno, el restante 88% no está dentro de las áreas protegidas, aunque pueden tener cierto nivel de manejo, ya sea sancionado por políticas públicas, pero sobre todo por actividades realizadas por ejidos, comunidades y pequeños propietarios. Entonces, el aprovechamiento de los bosques es un elemento que es fundamental para entender el manejo de los recursos naturales. Ahora bien, el aprovechamiento de los bosques siempre causa una perturbación. Es decir, es una regla prácticamente general de que el aprovechamiento de los bosques nos va a causar siempre una perturbación. a qué nivel, qué cantidad de impacto, qué tipo de impacto, a qué escala se va a realizar esa perturbación. Bueno, allí va a ir variando dependiendo del tipo de aprovechamiento que se haga y de la intensidad con que se realice. ¿Sí? Entonces, no es, es importante sí tener nuestras áreas naturales protegidas, bien manejadas, pero también no puede ser exclusivamente concentrado en las áreas protegidas, sino que hay que tomar en cuenta las áreas que están bajo manejo como un elemento fundamental para la conservación de la diversidad biológica. el área bajo manejo actual o potencial es muy grande, es muchísimo más grande que las zonas y áreas protegidas y esto aplica prácticamente para todos los ecosistemas del país. Otro elemento para manejar y para conservar las áreas manejadas es la demanda creciente del mercado por productos certificados, es decir, productos que se han obtenido de una manera sustentable, de una manera orgánica, siguiendo ciertos estándares de calidad que permitan insertarse eficientemente en este tipo de mercados más demandantes que que están creciendo. También es necesario desarrollar técnicas y métodos, por lo tanto, que sean acordes con los principios de la sustentabilidad. Hay que aclarar que muchos de estas técnicas y métodos ya existen, el problema es que luego no se aplican, entonces, no solo es necesario desarrollar las técnicas y métodos, sino además que las que ya existen se apliquen y podamos utilizarlas en beneficio de la sociedad mexicana. Las poblaciones de fauna van a responder de diferentes maneras a las perturbaciones que son originadas por el aprovechamiento de los recursos naturales y básicamente hay tres maneras generales en las que las especies y sus poblaciones responden a las perturbaciones. En algunos casos hay especies a las cuales no les afectan las perturbaciones, entonces, no va a cambiar su tamaño ni va a cambiar su dinámica por mucho que cambie el ambiente. Son especies muy resilientes, son especies generalistas en general, así que estas no van a cambiar. Sin embargo, también hay especies que se benefician de la pérdida o la modificación de hábitats e incrementan su tamaño. Ese podría ser el caso, por ejemplo, de muchos roedores que son beneficiados por el incremento de las zonas con pastizales o zonas de cultivo. Pero también hay otras especies que son afectadas de manera negativa y reducen o modifican sus poblaciones y su dinámica en cuanto a la a la respuesta que tienen. Entonces, es necesario que a la hora de estar nosotros pensando en el manejo de la fauna silvestre tengamos como objetivo saber qué especies van a cambiar, qué especies no van a cambiar y las que van a cambiar, cómo es que van a cambiar. y ya después tendremos que tomar la decisión de queremos tener especies que se beneficien de la perturbación o queremos tener especies que no sean afectadas por la perturbación. Y ahí es donde empiezan las decisiones de manejo. A su vez, las interacciones entre las plantas y los animales también van a afectar, van a ser afectadas por el cambio en la composición de la fauna, afectando, por ejemplo, la dinámica poblacional de especies de árboles y otras plantas. Ese es el caso, por ejemplo, de los procesos que se llaman de defaunación, que es la pérdida de especies que se alimentan sobre todo de plantas, especies que depredan semillas, especies que se alimentan de plántulas y que, por lo tanto, modifican la dinámica que tienen estas plantas que, a su vez, afecta la estructura con la que terminan los bosques. en un proceso de defaunación, estas especies que son depredadoras de semillas o que son herbívoras se pierden y al perderse, entonces, la estructura y composición de los bosques va a cambiar. Lo mismo podemos hablar de la frugivoría y también lo mismo podemos hablar de la polinización y como ejemplo tenemos el caso de las abejas silvestres que no son, que no solo las abejas europeas o las africanizadas son las que son afectadas por los pesticidas y otros agroquímicos, sino también las especies nativas, en particular estas de manera más importante y por lo tanto la dinámica de polinización de muchísimas especies de plantas puede verse modificada también. Entonces, como ven, la modificación de un solo elemento que podrían ser las especies de fauna a su vez va a afectar toda la estructura del bosque, toda la estructura de la vegetación de donde nos encontremos. Y por lo tanto vamos a impactar las actividades forestales que modifican a su vez la dinámica ecológica de las áreas protegidas adyacentes. ¿De qué estamos hablando aquí? De procesos de sucesión, de procesos de conservación de suelos, de reducción de procesos erosivos, conservación de suelo, la dinámica forestal de los suelos, todo eso a su vez también se ha modificado por todo este cambio en la dinámica que fue originado por los, este, por la fauna silvestre. Les recomiendo, si tienen esta oportunidad oportunidad de buscarlo en YouTube, hay un video de National Geographic que se llama ¿Cómo los lobos cambiaron a los ríos? Y entonces, ese nos habla de cómo la reintroducción de lobos termina modificando el cauce de los ríos y la dinámica hidrológica del parque de Yellowstone. Este es un video muy cortito, pero muy, muy interesante. Se los recomiendo ampliamente. Este, bueno, ¿qué es lo que causa el cambio de las poblaciones de fauna? Bueno, ya dijimos que las acciones de manejo, en particular la pérdida de cobertura vegetal, la modificación de los hábitats van a implicar perturbación y el efecto va a ser diferencial dependiendo de las especies, de los nichos de las mismas y de las características de las perturbaciones como tal. Esto ya es un poquito repetitivo, pero a su vez tiene efectos en las condiciones microclimáticas que van a modificar qué es lo que está sucediendo con las especies de plantas y de animales, en particular los animales, que van desde los microorganismos en el suelo hasta los mamíferos. Tenemos un daño estructural residual ocasionado sobre todo por cuestiones como la tala, donde no solo se modifica la estructura del bosque como tal, sino que además quedan residuos de los procesos de explotación forestal en el suelo, lo cual a su vez modifica las características del suelo y las características críticas del hábitat. ¿Cuáles son estas características críticas del hábitat? Bueno, vamos a ver que hay diferentes cosas que van a afectar. Pero en el caso en particular del aprovechamiento forestal, tenemos diferentes métodos para hacer aprovechamiento de los bosques, ¿no? Por ejemplo, la corta selectiva es un método, el dejar árboles semillero es otro método diferente, la aplicación de matar razas, es decir, quitar todos los árboles, hacer cortas de liberación, sobre todo cuando ya hay procesos de regeneración, y cuando ya no hay más, pues se hacen plantaciones post cosecha, es decir, nosotros tenemos que hacer actividades proactivas para reintroducir a las especies a donde estaban originalmente. Entonces, como ven, pues hay muchas opciones que se pueden utilizar para aprovechar los bosques y las cuales a su vez van a modificar las características y los recursos críticos del hábito. ¿Cuáles son estos recursos críticos? Primero, las especies que son básicas en la alimentación de una especie. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pumas, es importante mantener poblaciones de venados. En el caso de los jaguares, es importante mantener poblaciones de jabalís. ¿Por qué? Porque esas dos especies son especies núcleo para la alimentación de los grandes depredadores. Pero así como esas, hay otras especies que afectan a la interacción con otras especies consumidoras también. Consumidoras tantas de plantas como de animales. aquellas especies que están presentes en temporadas críticas cuando no hay más alimento. Un ejemplo clásico de esto son, por ejemplo, los cactus columnares que se encuentran en la época seca floreciendo y fructificando y que constituyen el alimento para muchas especies de murciélagos, muchas especies de aves en momentos en los cuales no existe nada más que comer para estos grupos biológicos. Entonces, si no existieran estos cactus, no podrían mantenerse esas poblaciones, las cuales a su vez dispersan las semillas, polinizan y generan la producción de frutos. Otros recursos críticos son los sitios de anidación los sitios de refugio como podría ser el caso de las epífitas para muchos anfibios, los sitios de percha para las aves depredadoras y los abrevaderos muy en particular en las zonas áridas y semiáridas de nuestro país que son bastante, bastante extensas y ahí la falta de recurso agua puede ser una fuente importante de mortalidad. Entonces, el suplemento ahí debe ser el agua. un solo tronco caído en el suelo puede servir como percha para algunas aves, como un sitio de anidación de invertebrados bajo la corteza, como fuente de alimento, por ejemplo, para los carpinteros, como fuente de huecos para anidar de muchas aves o de roedores o de ardillas y bajo los árboles tanto los caídos en pie sobre todo pero también en las raíces de los que están en pie pues sitios para hacer madrigueras también de muchas especies de mamíferos. ¿No? Bueno, uno de los elementos más importantes que afectan en nuestro país y en particular el occidente de México son los incendios forestales y los incendios forestales están determinados por un conjunto de variables de las cuales las cuatro más importantes son la frecuencia es decir que tan seguido se quema un sitio la estación del año en la cual se quema no es lo mismo quemarse a principio de la época seca que a finales de la misma la intensidad que es con qué fuerza y con qué temperatura llega el incendio y que es diferente a la severidad la severidad es cuál es el efecto que tiene en las plantas el incendio la extensión es decir qué superficie cubre y el tipo de incendio si es un incendio de raíz es un incendio superficial o es un incendio de copa por ejemplo entonces dependiendo de la variación en estas variables es el efecto que vamos a encontrar en diferentes grupos de especies entonces el fuego ya mencionábamos acá en el extremo superior izquierdo tienen estas variables que tienen dos grandes tipos de impactos los efectos inmediatos directos que son los efectos tóxicos por el humo y la mortalidad por el calor y el segundo que son los impactos indirectos que es la modificación del hábit que afecta a su vez la disponibilidad de alimento y agua la disponibilidad de refugios y el microclima estos efectos de modificación del hábitat pueden ser de corto plazo en el hábitat como podría ser que se quemen los arbustos pero también de largo plazo cuando se abren grandes claros y se reinicia el proceso sucesional y la respuesta de la fauna silvestre va a venir de dos de dos grandes tipos unos van a ser las respuestas funcionales que tienen que ver sobre todo con los impactos directos que son las respuestas fisiológicas y las respuestas conductuales es decir tratar de escapar del incendio mientras que a largo plazo en la modificación del hábitat vienen otro tipo de respuestas más de tipo poblacional como son cambios en la densidad en la abundancia la natalidad la mortalidad la estructura de edades la proporción de sexos y la inmigración y la emigración un ejemplo de esto por ejemplo es el efecto sobre los colibrís se quemó un área grande de copa es decir se perdió toda la cobertura vegetal en 1983 se hicieron muestreos durante prácticamente 20 años del 89 al 2003 este y se vio un cambio en el proceso sucesional este cambio tuvo efectos poblacionales donde tenemos que hubo especies que fueron beneficiadas por el fuego cuando se abrieron los claros y se generaron arbustos de salvias y otras especies de plantas que son el caso de estas tres especies el azor rufus arancilla berlina y colibrita lacinus que después de cierto número de años empezaron a reducir sus poblaciones ¿por qué? porque la disponibilidad del alimento ya no era la misma pues reduciéndose tenemos otras especies como Lampornis ametistinus que es una especie especialista de bosque donde al paso de los años se fue incrementando la población y tenemos otros como Atis eloisa que en realidad no mostraron un patrón definido es decir no les importaba realmente mucho qué era lo que sucedía lo mismo podemos ver en una quema prescrita con roedores donde tenemos diferentes respuestas con retrodontomis fulvesens que es una especie generalista donde pues fue beneficio por la presencia de las perturbadas mientras que Peromiscus espicilegus que es una especie más de bosque pues fue más bien afectada negativamente por la presencia del cuerpo ¿sí? entonces como ven aún dentro de cada dentro del mismo grupo podemos encontrar diferentes respuestas a las mismas condiciones de perturbación lo cual nos lleva a pensar que bueno no hay respuestas simples sobre la relación de la perturbación y la diversidad sino que más bien va a haber una diversidad de respuestas en función de la diversidad de especies ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? bueno mantener un mosaico de hábitats que puedan ir combinándose donde podamos mantener el conjunto de especies con diferentes requerimientos moviéndose dentro del bosque dentro de la matriz de bosque incluyendo áreas abiertas que también pudieran ser parte del paisaje entonces el fuego como tal no tiene una cara mala y una cara buena sino más bien va a depender mucho de esta diversidad de respuestas que mencionábamos otro elemento importante es la cacería de áreas bajo aprovechamiento tenemos que durante mucho tiempo las especies de fauna silvestre fueron afectadas por la sobreexplotación en particular las especies grandes como sea el caso del choncho o penelope purpuracens o del lobo o el oso y que redujeron la cantidad de individuos de estas poblaciones hasta en algunos casos como el caso del lobo mexicano prácticamente hasta su extirpación de México las personas que hacen esta cacería no necesariamente eran cazadores sino más bien eran trabajadores de las zonas forestales que aprovechaban y pues cazaban ya que estaban ahí cazaban para alimentarse o para aprovechar las pieles etc una alternativa reciente reciente quiero decir los últimos 30 años este a a esta sobreexplotación ha sido el desarrollo de las UMAS de las unidades de manejo este de recursos ambientales en las cuales se puede hacer aprovechamiento de todas estas especies siempre y cuando se haga usando criterios técnicos y mediante un plan de manejo ha funcionado con relativamente más o menos éxito dependiendo de donde se aplique pero creo que vamos en el camino correcto en esta estrategia que es una estrategia alternativa a las áreas protegidas en algunos sitios por ejemplo no se aprovechan algunas zonas forestales por diversas razones como pueden ser dificultades técnicas que cuesta demasiado dinero sacar los recursos forestales de ahí o para proteger cuencas y cursos de agua entonces es importante que a la hora de desarrollar planes de manejo que hagan aprovechamiento de nuestros bosques también incluyamos dentro de ellas una representación de los hábitats locales incluyendo a las especies de fauna un ejemplo muy claro del beneficio de estas áreas protegidas locales es el número de observaciones de venado pola blanca en la estación científica las joyas en 1987 se excluyeron de la estación todas las vacas todo el ganado que había y se cercó la estación y se desarrolló vigilancia para impedir que regresaran y como resultado de eso en sólo tres años se vio una relación positiva en cuanto a la observación de venados no sólo venados individuales sino el tamaño de las manadas de venados que fueron incrementando paulatinamente y fue una respuesta muy breve en sólo tres años se pudieron notar ya claramente los resultados este finalmente en este tema pues tenemos la fragmentación como uno de los elementos que no destruye el bosque pero sí lo divide y lo subdivide creando un mosaico de fragmentos la manera en que podemos recuperar esos fragmentos y las poblaciones que viven en ellos es mediante la generación de corredores que es un proceso relativamente nuevo también que se está desarrollando toda una teoría alrededor del mismo para el mantenimiento de lo que se llama ahora las metapoblaciones ahora bien hay otros problemas que también pueden estar presentes en la conservación de la fauna y que es importante mencionar aunque sea brevemente y es por ejemplo en primer lugar la falta de conocimiento de la biología y la ecología de las especies es decir no podemos saber qué respuesta van a tener las especies si no las conocemos y para muchas especies sabemos simplemente que existen y de manera general qué es lo que comen y se acabó no hay más entonces hay que generar conocimiento de todas y cada una de las especies que tenemos en nuestro ambiente otro elemento que es fundamental es la presencia de agroquímicos y otros contaminantes que afecta muy en particular sobre todo a los anfibios también a los reptiles un poco pero sobre todo a los anfibios este y que pues también se ha visto que tiene un efecto no solo en la fauna silvestre ahorita estamos trabajando mucho en estudiar este campo sino también en la salud pública entonces es importante también considerar este tipo de problemas otros problemas son la ganadería y otras actividades asociadas a las zonas bajo manejo el ganado modifica la vegetación pero también compacta el suelo genera erosión y entonces pues genera más de un problema ¿no? el manejo inadecuado de interacciones negativas ya las mencionábamos al principio en el cual por ejemplo por desconocimiento muchas serpientes por ejemplo las natan simplemente por ser serpientes sin saber si son venenosas o no ningún tipo de información y uno que es muy importante me parece es la falta de acuerdos operativos que garanticen el adecuado manejo de la fauna es decir los sectores que están dedicados al manejo de recursos naturales incluyendo la fauna deberían trabajar en conjunto estamos hablando de niveles municipal estatal y federal en los diferentes sectores como puede hacer por ejemplo la semarnat la conafor la conavio etcétera y todos deberían trabajar conjuntamente no lo hacen o lo hacen de manera limitada entonces bueno eso me parece que también puede ser un gran problema entonces ya para concluir pues la evaluación del impacto del manejo del forestal en la fauna nos puede ser útil pero limitado a nivel de la comunidad necesitamos analizar la diversidad alfa es decir la riqueza de especies y la diversidad beta que es el recambio de especies y hacer análisis cualitativos de la composición de las comunidades eso es a nivel de de las comunidades a nivel de poblaciones es necesario saber qué poblaciones son estables qué poblaciones son abundantes y qué poblaciones son sensibles a cambios originados por el aprovechamiento y designar a esas especies como especies indicadoras y darles un monitoreo adecuado sí actualmente existen otras aproximaciones más integrales como es el enfoque por gremios tróficos por formas de vida o por gremios de manejo inclusive que son conocidos actualmente como ecología funcional o como parte de la ecología funcional que también es algo que debemos estar aprovechando debemos monitorear el hábitat y las asociaciones que tienen con el manejo la estructura y composición de los bosques las características del hábitat ya hablábamos de las características especiales que debe tener el hábitat para cualquier especie como son por ejemplo los árboles muertos en pie y derribados la densidad de decomposición de epífitas tipo y extensión de los bordes y la condición de las zonas riparias y si hay especies o gremios de particular interés pues darles un seguimiento todavía más puntual las especies hay que clasificarlas de acuerdo a su riesgo de afectación diseñar los monitoreos para detectar aquellas tendencias que sean decrecientes y seleccionar sitios de alta probabilidad para el muestreo de especies es decir no en todas partes vamos a encontrar todas las especies entonces tenemos que hacer bastantes selectivos en ese en ese aspecto si como ya les mencionaba bueno hay que aplicar un enfoque de gremios de manejo es decir por ejemplo todas las especies que se alimentan en los troncos de los árboles todas las especies que viven en el suelo del bosque todas las especies que son polinizadoras etcétera monitorear o tratar de reducir monitoreo a una sola temporada del año la cual se definirá en función de qué es lo que queremos encontrar y diseñar el monitoreo del hábitat para inferir el efecto que tiene ese hábitat en las especies finalmente desarrollar y aplicar prácticas y técnicas para minimizar el daño estructural residual el riesgo de incendios proteger las características críticas del hábitat limitar al máximo la cacería en especial de las especies que están ya clasificadas en peligro como raras endémicas sensibles etcétera sí reducir el uso de plantaciones de especies exclusivamente maderables es decir tenemos que generar una estrategia de de replantación mixta que mantenga la diversidad biológica también de nuestras zonas forestales mantener áreas de refugio que se conserven tal cual sí generar corredores que permitan la conectividad entre los fragmentos y considerar estas recomendaciones como hipótesis generales que deben ser probadas y ajustadas a las condiciones locales de cada sitio es decir hacer lo que se conoce como manejo adaptativo y bueno con esto yo terminaría de platicarles acerca de esas reflexiones sobre la fauna pero no sé si alguien tuviera alguna pregunta o comentario aquí quedo a sus a sus órdenes y muchas gracias doctor este vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta para el doctor Luis Ignacio pues pueden abrir su micrófono este para ahí para hacerse la y mientras se animan aquí doctor en 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 tenemos algunas preguntas que ya nos llegaron este en nuestras redes sociales pregunta por ejemplo si preguntan en ajacinto cuál es el estado que guarda el manejo y conservación de la biodiversidad del estado de Jalisco el estado de Jalisco oscila entre áreas muy bien conservadas y literalmente zonas de desastre es decir no podemos generalizar como que todo está muy bien conservado pero tampoco todo está tan tan mal muy en particular cabe destacar la el grado de conservación que tiene la parte occidental de Jalisco las zonas sobre todo las zonas montañosas incluyendo la sierra de Manantlán pero también la sierra de Ameca la sierra de Quila la sierra del Cuale San Sebastián del Oeste que tienen un muy buen estado de conservación al igual por ejemplo que el área de lo que es Cabocorrientes por ejemplo sin embargo mezclado dentro de esas montañas bien conservadas también tenemos áreas totalmente devastadas con una cantidad de pastos altos perenifolios impresionante entonces el grado de conservación de la diversidad es me genera así un sentimiento un poco un poco ambivalente en ese sentido en la parte centro del estado la conservación no es tan buena sobre todo porque hay un gran desarrollo urbano que tiene muchas afectaciones y este desarrollo urbano y agrícola y en la parte de la de los saltos de Jalisco este pues el área también pues tiene amplias áreas llenas de de ganado amplias áreas llenas de de agave por ejemplo entre otros cultivos pero tiene algunas zonas que están relativamente bien conservadas también son zonas semiáridas y áridas que en realidad no requieren demasiada conservación porque no hay mucho que conservar ahí pero pero también pues tienen su propia diversidad biológica y finalmente para terminar un poco con la perspectiva tendríamos el norte y el sur en el sur tenemos los grandes extensiones de bosques que están en toda esta parte que está colindante sobre todo con con Michoacán el problema ahí es que bueno pues más bien uno no se puede meter demasiado por por ahí entonces pues eso hace que se conserven por sí mismas y la otra pues en la parte norte si tenemos una zona que podría estar bien conservada que tiene buenos bosques pero que tiene muchos conflictos sociales también desafortunadamente este de todos es conocido bueno toda la la cuestión conflictiva con con los este con las poblaciones guiráricas etcétera entonces si bien tendría una muy buena capacidad de conservación también es cierto que puede tener problemas este de conflictos sociales dentro de las comunidades y entre las comunidades y el resto de la sociedad que pueden llevarnos a problemas de conservación también importantes entonces afortunada y desafortunadamente para nosotros Jalisco es un pequeño microcosmos que tiene desde el nivel del mar y los manglares hasta las zonas de alta montaña donde tenemos una alta diversidad biológica pero también al mismo tiempo esa complejidad pues nos lleva a tener estrategias diferentes que hay que abordar para la conservación y manejo de la diversidad biológica muchas gracias doctor hay una pregunta aquí entre los asistentes lo manda saludar Javier Ochoa y pregunta bueno hace primero el comentario que en la zona noreste del estado en la particularmente lo que mencionaba usted de la región de los altos que no se cuenta con tanta información como la del centro la del oeste de Jalisco y la pregunta es que a qué consideraría usted que se deba esta situación bueno se debe creo yo a dos cosas importantes una es que es nuestra mentalidad vamos a decir un poco simplista que tenemos en el sentido de decir bueno es que en el noreste en los altos lo que hay son vacas y agaves y entonces por lo tanto no nos vamos a preocupar de lo demás y esa mentalidad pues evidentemente no no corresponde con la realidad porque esta parte del estado tiene su propia diversidad biológica tiene una gran por ejemplo en cuanto a roedores tiene una gran cantidad de especies que no se encuentran en ninguna otra parte del estado que están más asociadas al altiplano y a las zonas áridas y por ejemplo tenemos el caso de los heterónidos que son los ratones cosechadores los que se meten las semillas en los abazones donde tenemos ahí especies pequeñas medianas y grandes hasta llegar a las dipodomis que son las ratas canguro que son de este tamaño este entonces tenemos toda una diversidad de roedores ahí que nadie toma en cuenta si nadie las a nadie le interesa mucho documentarlas tal vez porque piensan que que son muy pocas especies que no vale la pena el esfuerzo y bueno realmente hay muy poca gente trabajando ahí en particular bueno quiero destacar el trabajo que ha hecho durante muchos años este la doctora Mónica Riojas este en esta zona pero hacer una sola persona haciendo el trabajo de documentar toda la diversidad y eso estamos hablando solamente de roedores faltan los murciélagos faltan las aves faltan los reptiles que también en reptiles ahí es un paraíso en cuanto a los reptiles toda esa zona y en realidad a nadie le está interesando mucho irse para aquella zona la otra cuestión y también hay que reconocerlo es que la vocación que tienen los centros universitarios que están ahí este pues es más de tipo productivo y no hay investigadores que trabajen sobre la parte biológica y los que trabajamos sobre la parte biológica pues nos quedan muy lejos incluyendo los de Guadalajara entonces moverse para allá pues siempre requiere de tiempo de dinero y de trabajo que a veces es limitado sin embargo creo que sí hay debería haber más gente que rompiera lanzas por por esas zonas este del del estado también y lo mismo ocurre para para todos para todas las regiones o sea el área de del norte de Jalisco por ejemplo toda la región huirárica tiene una riqueza impresionante pero para llegar ahí nada más desde Guadalajara son 10 horas entonces este y después hay que meterse a las cañadas y a las barrancas y y y pues no es no es sencillo tampoco y así sucesivamente nos vamos enfrentando con diferentes con diferentes problemáticas en cada parte del estado este en vamos a decir que en ese sentido la parte tropical de Jalisco pues es un poco más afortunada porque está la gente que trabaja en en Zapotlán la gente que trabaja en Autlán la gente que trabaja en en Vallarta y está la estación de chamela de la UNAM este es decir hay toda una serie de de instituciones que lo tienen más sencilla en ese sentido nunca es sencillo pero un poco más sencillo este no sé si si te respondí Javier muchas gracias doctor ahí por ahí tenemos otras preguntas en en nuestras redes sociales también preguntan en Ajacinto ¿qué políticas públicas deben impulsarse para mejorar el manejo y conservación de la biodiversidad en nuestro en nuestro país? ¿qué políticas públicas? yo creo que bueno algunas ya están siendo implementadas las áreas protegidas es el el más claro ejemplo este de de una política pública Jalisco fue pionero en el desarrollo de las juntas intermunicipales y lo sigue siendo de hecho y estas juntas intermunicipales pues han sido muy eficaces no haciendo ellos mismos la investigación porque esa no es su no es su función pero sí impulsando y facilitando estos procesos de conservación en el caso de las áreas protegidas bueno creo que Jalisco es un estado afortunado porque tiene un montón de áreas protegidas distribuidas por muchas partes del estado aunque faltan otras el desarrollo de las cunas y otras medidas de aprovechamiento de recursos naturales bajo esquemas de manejo planificados es decir usando un plan de manejo con técnicas y criterios bien definidos debería ser una de las políticas públicas más importantes por las razones que ya que ya explicaba yo entonces bueno yo creo que ahí sería otra de las de las grandes políticas públicas donde sí todavía este estamos quedando a deber en esa parte es decir las nosotros hicimos un análisis de las cunas de lo que para la para la conario era el occidente de méxico que por alguna razón que desconozco incluía hasta san luis potosí este y la verdad es que los el funcionamiento de las sumas es un conjunto de claroscuros en el cual algunas cosas funcionan muy bien o han funcionado muy bien en algunas partes sobre todo en el norte del país y otras en el centro y en el sur no han funcionado tan bien que tiene que ver no solo con razones técnicas sino también con razones sociales este y y razones incluso económicas ¿no? ¿Por qué? porque conforme vamos hacia el sur la fragmentación de los predios se va haciendo mayor vamos teniendo predios más pequeños y que son por lo tanto más difíciles de manejar en términos de aprovechamiento de recursos naturales pero también se puede de que se puede se puede nada más tiene que haber voluntad política y social para impulsar eso y para darle un acompañamiento desde el gobierno pero también una voluntad de las comunidades por involucrarse me parece que serían las más las más importantes en cuanto a políticas públicas habría otras tal vez más específicas que tienen que ver con la con la con la comisión de pesca con la comisión de nacional del agua pero creo que esas ya salen un poquito del del ámbito de de esta de esta plática muchas gracias doctor pregunta José de Jesús Delgado que si existen investigaciones que se hayan realizado para evaluar el impacto que causa el aprovechamiento forestal sobre la fauna silvestre si si existen a diversos niveles a diversas escalas en México no hay tantos como quisiéramos como nos gustaría pero si los hay en particular se ha trabajado mucho en lo que es la parte de San Juan Nuevo en Michoacán algunos ejidos y cooperativas en Durango por ejemplo este aquí mismo en la Sierra de Manantla hemos hecho algunos trabajos en conjunto con los forestales todavía falta mucho por hacer pero si hay algunos trabajos como te digo no serían tantos como como nos gustaría que hubiera y bueno ahí hay todo un campo para la gente que va empezando que podría involucrarse en ese en ese en esa área creo que son todas las preguntas Andrés si comenta Esther Jauregui dice doctor Iñiguez sabemos que la cacería ha propiciado la reducción en la abundancia de muchas especies sé que las sumas ayudan pero no considera que es tiempo de evitar la cacería en grandes mamíferos no solo en México sino a nivel mundial especialmente en especies sombrilla felicidad es muy interesante su plático por cierto desde mi punto de vista falta vigilancia pero las autoridades ambientales realmente hay muchas acciones ilícitas en nuestro estado que afectan a la a la diversidad sí es cierto desafortunadamente contamos con una cantidad limitada de personal en en las dependencias y a partir de las reducciones que se dieron desde desde el sexenio de de Peña Nieto se han hecho todavía menos la cantidad de personas que que se dedican a a estas tareas eh y tienen este recursos técnicos limitados recursos financieros limitados recursos de personal limitados pero bueno hacen lo que pueden ¿no? eh y bueno están digo lo que sí sé por ejemplo ahora es que hay toda una una rama de de la Guardia Nacional que se va a dedicar a la vigilancia ecológica espero que eso pues eventualmente cuaje y también se obtenga apoyo de de ahí ¿no? eh ahora la reducción de de los grandes mamíferos en 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 todo el mundo y en particular en México obviamente ¿no? me parece que que sí efectivamente tendría que haber una una respuesta más fuerte eh tanto a nivel de los países como a nivel internacional eh reducir la el 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 impacto por ejemplo del tráfico de 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 fauna es algo extremadamente complicado estamos hablando de una mafia de millones de dólares este en tráfico de marfil en tráfico de especies en tráfico de pieles este vaya la misma totoaba ¿no? en en el caso de 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 en el triste caso de la vaquita marina eh o sea sí son sí son mafias muy muy poderosas eh contra las cuales es es difícil es difícil luchar eh creo que sí se podría hacer más sobre todo pensando en en instancias internacionales pero pero tiene que haber esa esa voluntad ¿no? y desafortunadamente la voluntad y los recursos ahorita están puestos en otras prioridades por llamarles de alguna manera este eh son son problemas muy complejos ahora bien en México en México eh pues sí nos quedan todavía algunas especies que son importantes para para conservar pero la situación igual de la profepa sigue siendo la misma en todo el país no nada más en Jalisco este y estamos hablando de especies que además son especies difíciles de conservar como tal porque siempre el encontrarse con ellas es bastante fortuito de de muchas maneras ¿no? entonces estamos hablando cosas como el tapir cosas como los jabalís ¿no? tanto el de collar como el de labios blancos eh estamos hablando de oso negro estamos hablando de de los lobos que han sido reintroducidos los cuales a su vez tienen su propia problemática de conservación porque la gente no los quiere de todos modos este estamos hablando de guajolote silvestre y y si bien es es este es 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 difícil estar vamos a decir o sea no podemos poner un cuidador a cada uno de los individuos de esas poblaciones entonces si es si es algo complicado ahora lo que se puede hacer y yo creo que es una estrategia tal vez un poco distinta que yo me atrevería a proponer y bueno si quiero aclarar lo siguiente o sea yo en digamos de manera personal ética no estoy de acuerdo con la cacería pero entiendo que la cacería es un elemento que es importante para los cazadores que si son cazadores que son cazadores deportivos es decir un amigo mío decía que hay que diferenciar entre los que son cazadores y los que son tiradores los cazadores son aquellos que van por una presa en específico y la siguen y la buscan y tratan de encontrar los tiradores son aquellos que a todo lo que se mueva intentan pegar y esos no son cazadores simplemente van a echar bala entonces si bien yo no estoy en particular en persona en acuerdo con la cacería como tal si entiendo que puede ser un recurso aprovechable si nos referimos a las especies adecuadas en el contexto adecuado estamos hablando por ejemplo de la cacería de patos o de la pesca deportiva también la pesca de lovina negra y ese tipo de especies la la cacería de palomas la cacería de de conejos tal vez pero son especies que tienen una capacidad de recuperación impresionante entonces ahí no deberíamos de preocuparnos por esas especies en particular como si nos deberíamos de preocupar por por ejemplo que no maten osos ¿por qué? porque la biología del oso y su dinámica reproductiva es muy diferente a la de los patos o sea puede que suene hasta ridículo decirlo pero es cierto es verdad o sea necesitamos entender cada especie en su propia dimensión para poder saber si podemos o no podemos si debemos o no debemos hacer aprovechamiento de ella ya si estamos de acuerdo o no ya esa es otra esa es otra historia ¿no? este y ahí es una actitud más de tipo personal y ético este pero bueno ahí se las ahí se las dejo en ese sentido ¿no? tratando de cubrir pues la mayor cantidad de vertientes en este espinoso problema comenta finalmente la compañía Nester Jauregui dice cazar por alimentar sí doctor pero cazar por cazar no estoy de acuerdo con ello únicamente sería aceptable cuando se tienen especies en abundancia tal como usted lo cita sí de hecho digo tenemos tanto ganado actualmente digo estamos y ahí vamos en un rango que va desde los desde los que no tienen ningún problema en comerse un puerquito o una vaca hasta los 100% veganos ¿no? este que bueno finalmente las plantas siguen siendo seres vivos entonces de repente dices bueno ok yo considero que y te digo es otra vez es mi opinión personal este que hay tantos animales silvestres digo perdón domésticos que tenemos para la alimentación para el mantenimiento de la población para dar y repartir además es decir en realidad la comida que tenemos debería ajustar para todo mundo el problema ahí ves otro problema diferente que es la distribución este inequitativa de la riqueza pero 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 yo creo que no necesitaríamos estar nosotros cazando animales silvestres más que en un caso realmente de necesidad es decir si te pierdes en el bosque y no tienes más que comer bueno comes lo que te encuentras pero si no ese es el caso este pues usa los animales domésticos entonces si yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice con lo que dice Steph a nivel como te digo personal no este pero entiendo también un poco bien muy bien doctor pues si no hay más más preguntas no resta más que agradecerle esta valiosa conferencia le voy a pedir al maestro Oscar Baez a ver si nos hace favor de presentar el reconocimiento que el colegio de profesionales en ciencias biológicas y ambientales le otorga por su valiosa participación maestro Oscar si nos hace favor si el colegio de profesionales en ciencias biológicas y ambientales de Jalisco hace otorga la presente constancia al doctor Luis Ignacio Íñiguez Dávalos por su participación como ponente en la conferencia el estudio de la fauna silvestre para la conservación y el manejo de la biodiversidad en Guadalajara Jalisco veintiocho de octubre del dos mil veintidós y firma el maestro Andrés Ávila Madrid presidente del COBIAMJAL su servidor maestro Oscar Baez Montes secretario y la bióloga Solimar Cruz Aucedo tesorera muchas gracias doctor por acompañarnos no pues la verdad ha sido todo un placer estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación gracias a usted doctor vamos a dar por concluida esta actividad y quisiera doctor si nos permite al final que se cierre la transmisión charlar con usted unos minutos sí claro gracias doctor muchas gracias a todos los que nos acompañaron en las redes sociales y aquí a todos nuestros colegas que también están presentes vía su muchas gracias 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 Gracias.